Son terribles abusivos estos weones, se pasan cuando te insultan, cambiando de tema, anda con Sejuani o Gragas, algo con que hagas sinergia chancho culiao. No, si no. Porque no me dio ae oh mi rey ay mi rey ve de me la gaya ae 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 1, 2... 1, 2, 1, suave ¿El bugax es esta guatón pero juega como Dios? ¿Por que chucha no erías así? ¿Minimo si esta guatón juega bien po? Gana esta wea o me voy donde el Wigakston torre a mi hijo la perra.